Apostolado del Rosario en Familia Perú Presenta El Evangelio del Día Lectura del Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Llegó a Nazaret, donde se había criado Y según su costumbre entró en la sinagoga el sábado Y se levantó para leer Le entregaron el libro del profeta Isaías Y desenrollando el libro Encontró el pasaje donde está escrito El Espíritu del Señor Está sobre mí Y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado A sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Y dar la vista a los ciegos Poner en libertad a los quebrantados A predicar El año agradable del Señor Después de enrollar el libro Lo devolvió al ministro Y se sentó Todos en la sinagoga Tenían sus ojos puestos en él Y comenzó a decirles Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos Todos se sentían Y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca Y decían No es este el hijo de José Sin duda a vosotros diréis Lo que hemos oído que se ha hecho en Capernaum Haz también aquí en tu tierra De cierto os digo Que ningún profeta es aceptado en su propia tierra Mas en verdad os digo Muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías Sino a Zarepta En Sidón A una mujer Que era viuda Y muchos leprosos había en Israel Y ninguno fue limpiado Sino Nahamán El Sirio Al oír estas cosas Todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira Y levantándose Le echaron fuera de la ciudad Y lo llevaron hasta la cima del monte Sobre el que estaba edificada su ciudad Para despeñarle Pero él Pasando por medio de ellos Seguía su camino Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Familia que reza unida Permanece unida Un mundo en oración Es un mundo en paz Un mundo en paz